Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La luna, bueno, la luna, ustedes saben, es una de las bellezas naturales, de las cosas más románticas, de lo que podemos apreciar noche a noche sin cansarnos, los espectáculos más hermosos en sus diferentes fases. Luna nueva, luna llena, cuarto menguante, creciente. Bueno, es una belleza la luna y es compañera de las historias más románticas que hay. Hoy nos acompaña la astróloga Amira, nada más y nada menos. Bienvenida, querida Amira. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Y nos vienes a hablar justamente de esto, las fases de la luna y sus efectos, qué hacer, qué no, que si te cortas el pelo, que si te enromanceras. Bueno, hay que entender que la luna básicamente está en función del proceso de la naturaleza. Por ejemplo, tenemos cuatro partes del proceso, que es como tú bien decías, yo vi que sabe bastante de la luna. Es que me encanta la luna. No, la luna además influye directamente a las mujeres, a todo mundo, pero bueno, está relacionado con las mareas, todo eso ya se sabe porque, bueno, se ha oído en algún lado. Sí, científicamente comprobado. Está científicamente en la menstruación femenina, digo, qué más, ¿no? Los 28 días, digo, directa, y además la más cercana a la tierra. Y simboliza el inconsciente, simboliza las emociones, simboliza todo lo que tenga que ver con la agricultura, la fertilidad, todo eso, ¿no? La energía. Pero básicamente estos cuatro procesos de los que les hablaba es que hay luna nueva. ¿Cuándo es la luna nueva? Cuando apenas va a nacer. Eso es un proceso de la naturaleza. El segundo es cuando es creciente. ¿Qué se hace con luna nueva? Porque también es muy importante saber aprovechar los procesos de la luna. Por ejemplo, cuando la luna es nueva, uno puede empezar algo nuevo. Claro. O sea, es propicia. Bueno, hay calendarios, ¿eh? Y ahorita hay agendas y el calendario de Galván. Y a ojo de buen cubero también. Sí, es cuando está. No, claro, y además la ves, exacto, es tu relación con ella. La creciente es un tiempo de crisis, porque es un tiempo en que está con un cierto ángulo con el sol y eso es importante para darle crecimiento a nuestros proyectos. Ok. Entonces, fíjate, la luna es muy útil, no solamente es bella y romántica y misteriosa, porque está también asociada con el mito del hombre lobo, ¿no? Sí. ¿Qué te pasa? Bueno, cuando está llena es cuando eso sucede. Fíjate, cuando está llena, entra en un momento de expansión tal que todo crece. Por eso retiene unos líquidos y mañana es luna llena. O sea, te pruebas, te hinchas. Te hinchas, retienes los líquidos, se hace ayunos también con la luna llena. Dicen que es buenísimo. Es buenísimo para desintoxicar el cuerpo, es curativa, pero también uno tiene que tener mucho cuidado de qué emociones tengas con luna llena, porque igual si es negativo, crece lo negativo. O sea, si estás en tus días y te acabas de pelear con el galán y es luna llena, caos total. Ya fuiste. Se me hace que te peleaste porque era luna llena. Sí, pues sí. No, pero es cierto. Influye muchísimo, ¿no? Pero todas nuestras emociones salen fuera de control porque entra en un tiempo excesivo. Es muy bonita también porque es un tiempo de expansión. Si tú tienes un pensamiento positivo, pues, o un sentimiento, porque nosotros las mujeres nos marcamos más por las emociones. Y la luna es absolutamente emocional, rige a cáncer, se exalta en Tauro, por cierto, en los signos. Y con Acuario no mucho, pero una luna en Acuario, por ejemplo, porque además la luna está en un signo distinto cuando nacemos. Eso nos va a hablar de nuestro área femenina y nos va a hablar también de las tendencias de ese signo y la madre, que es tan importante. Oye, entonces, bueno, mañana es luna llena. Mañana es luna llena y luego va el otro proceso. Entonces, haz de cuenta, mañana, ¿qué podemos hacer? Exactamente. Bueno, perfecto. Pues, mira, mañana lo que podemos hacer, bueno, yo creo en el decreto y la afirmación. El decreto y la afirmación es afirmar y declarar lo positivo, lo que tú quieres lograr. Ok. ¿Es la primera luna llena del año? Pues sí, la verdad sí. Pero lo tenemos que escribir, lo tenemos que decir. Lo podemos escribir, lo podemos decir en voz alta, decimos de esta manera, en nombre del poder interno que hay en mí, decreto, declaro y afirmo lo que quieras, que voy a tener más prosperidad, que me reconcilié con mi novio, que bueno, lo que tú quieras lograr, que en mi trabajo consigo un ascenso o gano y me desarrollo profesionalmente en las dos maneras de manera excelente. ¿Pero cómo lo pides? ¿Qué importante? ¿Lo estás pidiendo en afirmativo, en presente? Lo tienes que dar las gracias porque como que es un hecho ya. Ok. Eso es lo que es una declaración. Afirmar, entonces. Una afirmación. Eso en luna llena es increíblemente hacerlo. Lo mismo también, por ejemplo, cuando te dan un reconocimiento, todo lo que ya se logró, porque tiene el aspecto del sol, cuando la luna está en su momento de expansión. Sin embargo, el universo, después entramos en otro proceso, que es el proceso de la luna menguante y que es una luna hacia adentro, más bien nos influye ahí para las cosas médicas, por ejemplo. Ok. Entonces, había que saber y conocer el proceso de la luna para saber en qué tiempo debemos hacer lo que necesitamos y lo que queremos además. También dicen que es muy importante en luna llena el poner nuestros cuarzos, nuestras piedras, para que se llenen de energía. Hasta limpiarlos. Yo sí lo hago. Sí, tú sí lo haces, ¿verdad? Ya sabes. A las mujeres se nos nota. Sí. Sí, sí lo haces. ¿Pero para qué es? O sea, en realidad, yo he escuchado, pero ¿cuál es la función? Como que se cargan de nuestros cristales. Lo que pasa es que los cristales tienen un poder propio, pero lógicamente el poder en el ser humano es interior y ese es el grande, ¿verdad? Tenemos un poder muy fuerte interno. Entonces, en las piedras vamos a imprimir lo que queremos y necesitamos en las piedras. Yo voy a decir que quiero unas piedras como las de a mí. Pero primero, bueno, estos son los cuartitos y unos granates y un rubín. Entonces, haz de cuenta, primero los tenemos que dejar a la luna, a la luz de la luna, en agua, en agüita con sal primero para limpiarlos. Y después ya no los podemos usar. Pero bueno, lo importante... Y si estás en el mar. No, pues en el mar las fuerzas. Impresionante. O sea, si uno estuviera en armonía con la naturaleza, sería uno más feliz, tendría la posibilidad de alcances en lo que uno quiere y utilizaría uno su poder de manera correcta. Claro que sí. Oye, querida, mira, tenemos que ir a un corte rapidísimo, pero regresamos contigo porque hay mucho más sobre esto de la luna, qué tenemos que hacer. Y cómo nos va a ir en el año también. Cómo nos va a ir en el año también. Eso es importante. Yo te voy a preguntar cómo me va a ir a mí en el año. Pueden preguntar, además. Todos. Y además... Que estén atentos porque vamos a decir algo de su signo. Ándale, sí. Y también regresamos a la cocina con Natalia que va a preparar unas albóndigas, señora, de pollo. Buenísimas. Regresamos. Bueno, estamos con nuestra querida Mira hablando de la luna y de toda la influencia que hay de los astros a nuestro signo. Y también eso te queremos preguntar, ¿cómo nos va a ir a cada signo en este año? Bueno, las tendencias generales. Fíjate que es un año intenso, como les comentaba fuera del aire, porque se forma lo que le llamamos una gran cruz. Por ejemplo, Urano en el signo de Aries, Marte en el signo de Libra. Marte cada dos años está estacionario. Entonces, estacionario quiere decir que se quede en un signo por seis meses, pero ahora va a estar más de siete, por ejemplo. Entonces, Plutón en Capricornio. No quiero meter a la gente en mucho tecnicismo astrológico, pero lo que sí es que estos cuatro planetas, Júpiter en Cáncer, pues van a estar así como jugando a las venciditas. Entonces, estos seis primeros meses del año, hasta siete, hasta julio, son intensos en protestas, son intensos en choque de opiniones. Manifestaciones. Todo esto sí lo va a haber mucho, porque bueno, estamos en un tiempo de transformación, de revolución y transformación. Pero cómo nos influye a cada quien individualmente, porque eso que les dije son aspectos generales. Influye a Aries, por ejemplo. Aries está en un tiempo de profundos cambios, porque bueno, él las cosas las quiere muy rápido. El golpe avisa. Sí. Entonces, el acuario es una acuariana. Pero bueno, todos los Aries están ahorita en un tiempo de cambio intenso. Luis Miguel es Aries. Sí, él es uno de los casos también. Y por ejemplo, pues más vale aceptar el cambio. Cuando es inminente el cambio, debes abrirte al cambio. Ese sería el mensaje para los arianos. Me imagino que... Un caránecito también. Creo que sí. Me imagino que hay asignos que les va a pegar más como los cambios, ¿no? Pues es cáncer. A los que les va a pegar más los cambios son cuatro. Aries, cáncer, libra y capricornio. Ay, me libré. ¡Ah! Pero puede ser para bien también, ¿no? No hay que... Es que no debemos ver el cambio como algo negativo. Yo te comentaba que hay cosas que son retantes para todos, pero el reto también te hace crecer. Claro, a lo mejor... O sea, finalmente no hay nada negativo. A lo mejor el reto es un negociazo que te va a hacer millonario y ese es tu cambio, ¿no? Bueno, el reto va a ser todo lo que vas a tener que pasar para hacerte millonario. ¡Ay, Dios mío! Pero de cualquier manera tienes la oportunidad de hacerlo y siempre que te exige algo más la vida, tú das más también de ti. Así que finalmente no son cosas negativas. Hay que estar abiertos a lo nuevo, por ejemplo, ¿no? Y a que las cosas se modifiquen también. Eso es para Aries, para Tauro, que es el caso, ¿verdad? Venga, ya es para mí. Bueno, el año pasado debe haber sido un poco difícil para ti porque Saturno, en el signo de Escorpión, aspecta a Tauro. Y Tauro tiene, por ejemplo, cosas como que se le han retrasado o que tiene obstáculos, pero también tiene el reto de vencer esos obstáculos. Sin embargo, no considero que sea un mal año para Tauro tampoco, pero tiene que tener, ¿cómo te puedo decir? No aferrarse a las cosas tampoco. Ya ves que es un poquito persistente. Somos necios, somos necios, como buenos taurinos. Bueno, y después, por ejemplo, Géminis. Géminis tiene ahorita estímulos también de mucha agilidad, de muchas cosas positivas, por ejemplo, pero debe evitar confundir la mente, especialmente los que nacieron entre el 22 de mayo al 1 de junio, por ejemplo. Los demás ya pasaron cosas difíciles, están en un tiempo favorable, podíamos decirlo así. Ahora pasamos a cáncer. Cáncer es un signo que tiene como clave, yo siento, es demasiado sensible, pero, por ejemplo, cuando se apega, es un signo profundamente apegado, necesita como soltar, podíamos decir, fluir con los hechos, porque sí está con todos estos estímulos. Ha tenido buen año, el 13 fue un buen año para ellos, pero todavía sigue adaptándose a cosas nuevas también y le está costando un poco de trabajo. Pasamos a Leo. Leo está regido por el sol, es el astro rey, tiene muchas cosas a su favor, pero, sin embargo, ha tenido también algunos frenos para ciertas cosas. Que se lleve la fiesta en paz, un poco trabajar con el ego, sí, un poco. Ahora, Virgo, por ejemplo, Virgo está en un tiempo mejor ahora, en este presente, nada más que no se obsesione tanto con obtener las cosas perfectas. Que se relaje. Que se relaje, ese es el mensaje. Para Libra tiene a Marte, ahí va a tener demasiada acción, por lo menos los siete primeros meses del año, y también aceptar a veces que no siempre tiene que estar en dependencia, sino en independencia. Para Escorpión, ahí está Saturno, la mayor parte de la gente le tiene un poco de miedo a Saturno, sin embargo, Saturno es un planeta que te hace desarrollarte también a base de esfuerzo, ese esfuerzo lo que le espera a Escorpión. A Sagitario, bueno, ese es muy inquieto, va a estar tranquilizarse también un poco, aguas con que no le hagan fraudes o los viva de alguna manera. ¡Ah! Bueno, sin embargo, tampoco es un mal año. Después pasamos a Capricornio, Capricornio se está transformando profundamente, va a ser un año de negocios, pero también de ciertos choques de poder, y ya Acuario. Acuario, ¿de qué día eres tú? 28 de enero. 28, bueno, tú ya pasaste ciertas cosas con los jefes, pero ahora ellos deben de tratar de adaptarse. ¿A mí? Adaptarse. Exacto. Un aumento. Oye, mira. Porque siempre los jefes siempre piden que se adapte a ellos ahora. Por eso sí, yo sí. Ahora es al revés. Y Pisces está en un tiempo de una gran sensibilidad, de una gran idealización, y es un tiempo místico. Ya dije los dos. Tienes que venir otra vez, por favor, para que nos sigas un poquito más de nuestros signos y qué hacen. Tenemos aquí tu libro, Amira Predicciones 2014, Tiempo Cósmico, editorial, ver mal, para que usted lo consiga. Y aquí viene mucho más detallado. Fue Gustavo Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.